A lo largo de varios vídeos aprenderás sobre Ciriacs, el masaje transversal profundo en fisioterapia. Con la mejor metodología docente, estudio de grabación a cinco cámaras, pantalla digital interactiva y todo lo necesario para ofrecerte una experiencia formativa sin igual. Este es Arturo Jacomet, fisioterapeuta especialista en osteopatía estructural y fisioterapia deportiva. Y estos son algunos de los conceptos que encontraréis en el curso. Reconocer las distintas zonas anatómicas a tratar, práctica de técnicas de exploración y exploración y tratamiento mediante masaje transversal profundo, entre otros. Descubre más cursos en www.fisiocampus.com. Formación a tu alcance.